Hola, ¿qué tal? Te voy a estar contando unos tips de salud relacionados con el cuidado de la salud. Cosas muy fáciles de hacer. Suscríbete al canal, da de me gusta al video y pronto va a haber otro video relacionado con estos temas. Quinte habla en una época estudió terapias alternativas. Sin embargo, lo que me baso ahora es en la lectura de unas publicaciones sobre la salud. De estas revistas que salen continuamente con cuidados de la salud. Principalmente nos centramos en el ajo, la zanahoria y el anís. Un estudio del Centro de Cáncer de Aviano, Italia, dice que las personas que comen tomates crudos una vez por día reducen el 50% de riesgo de cáncer de estómago, colon y vejiga por el licopeno. Un estudio de la Universidad de Harvard confirmó que los que consumen entre 4 y 7 comidas a la semana con tomates tenían un 20% menos de posibilidades de padecer cáncer de próstata. La zanahoria es rica en alfa, beta-carotenos, vitamina A y vitamina C. Ayuda a no tener arrugas y mejorar el color de la piel. La zanahoria comiéndola así de forma natural, sin cocinarla. No está clara la cantidad de ajo que es realmente beneficiosa consumir por día. Pero según un estudio de la Universidad Hebrea de Jerusalén, parece ser 12 dientes por día. Sin embargo, otros dicen que con dos dientes por día ya hay una diferencia y es muy beneficioso. Pero el ajo tiene que ser crudo y machacado, ya que cuando aprisionas el ajo, cuando lo machacas, el contacto con el aire hace que se libere una sustancia que es beneficiosa para la salud. Se tiene que generar el proceso ese de contacto con el oxígeno para liberarse esta sustancia. Entonces el ajo hay que machacarlo y no sirve comerlo entero, sin ese contacto con el aire, ni tampoco sirve cocinarlo. En 1960 los científicos descubrieron que la zanahoria tiene un principio activo capaz de ensanchar los vasos sanguíneos y proteger contra enfermedades cardíacas y arteriales. ¿Sabías que los tendones son cordones firmes que unen los músculos a los huesos? Bueno, ya lo sabes. Las fibras de los músculos y los tendones se unen entre sí. No se pueden determinar claramente dónde comienza uno y termina el otro. Pero volvamos al ajo. El ajo tiene capacidad de abrir los bronquios y posee propiedades antibacterianas. Se puede machacar unos 10 o 15 dientes de ajo y dejarlos macerando con un poco de aceite de oliva durante toda la noche para consumir a partir de la mañana siguiente en ayunas una cucharadita de esta solución. Esto colabora contra los males pulmonales. El anís es una planta empleada desde la antigüedad que tiene beneficios estomacales, antiespasmónicos y sedantes. Erdofagia, flatulencias, gastritis, acidez del estómago, falta de apetito y digestiones difíciles. Incluso también para bronquitis, catarro y asma. Más aún, se afirma también que activa el metabolismo celular de la piel, que estimula la producción de colágeno y ayuda a adelgazar. Entonces, tanto la zanahoria como el anís son beneficiosos para la piel. El ajo es para muchas cosas, entre ellas para los pulmones. Y por último te voy a contar lo siguiente. El anís lo traen distintas bebidas. Hay bebidas alcohólicas que contienen anís. El anicete o anisado, el vermut y el pastis. Y es relativamente fácil preparar un licor de anís. Se hace de la siguiente forma. Machacando 50 gramos de frutos de anís. Cuando digo machacando, es los prisionados, los... Se lo mezcla con un litro de agua ardiente y medio kilogramos de azúcar. Se le añade una pizca de canela y una ramita de vainilla. Se lo mezcla todo y se lo deja macerar durante un mes y medio. Y luego de esto, por otro lado, se coloca al fuego un litro de agua con un kilo y medio de azúcar. Se lo revuelve hasta que se disuelve y se forma una especie de jarabe. Una vez que el jarabe toma temperatura ambiente, se lo mezcla con lo que habíamos macerado antes. Se lo mezcla bien y listo. Ya tenés preparado un riquísimo licor de anís. Gracias. Gracias.